Joaquín Murrieta, mexicano de familia noble, de su leyenda proviene la mítica e idealizada figura de El Zorro. Tras la invasión de Estados Unidos a México en 1846 y la anexión de su California natal a los Estados Unidos, se hizo bandolero y asaltante de haciendas, diligencias y bancos pequeños. Se decía de él que sólo atacaba a los gringos anglosajones y a los ricos vendidos, y eso le proporcionó el favor del pueblo, que le adoraba y escondía, como si fuese un moderno Robin Hood. En realidad, Murrieta era un sanguinario asesino que dispara a cualquiera que tuviese dinero para robarle, y como los yanquis eran los potentados, pues ellos solían resultar sus víctimas. Remataba a las indefensas personas que atracaba sin necesidad, por pura diversión. Abatió a varios soldados de caballería e intentó huir a México, pero le cortaron el paso en Río Grande y le destrozaron con tantos balazos que su cuerpo quedó irreconocible.